y aquí estamos en radar alternativo hoy martes 29 de mayo ya nada más nos queda un solo día para salir el mes de las flores mayo dos días 30 y 31 31 este mes si es tan larga la quincena pero si quieren lo pueden no 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 estamos todavía pedaleando estamos pedaleando bien pues ya roto el hielo pasaremos a saludar primero que nada a dos bellas damas uno loretta muy buenas tardes donde vi buenas tardes muy buenas tardes oye trabajas en alguna óptica o qué onda y además creo que es patrocinio bueno pues vamos entonces entrarle a las notas locales que las trae en la voz autorizada de loreta escandón y ramos muchísimas gracias y el ramo aparte de las flores y del 2014 a la fecha son 4 mil 181 plazas laborales entregadas a maestros y maestros lo que equivale al 14 por ciento del total de la planilla en yucatán al respecto al secretario de educación del estado delio peniche novelo explicó que a partir de la entrada en vigor del servicio profesional docente el cual regula el ingreso promoción reconocimiento y permanencia en el sistema educativo las plazas se entregan a través de un proceso abierto y transparente como parte del proceso del ciclo escolar en curso se entregó 33 plazas a docentes de las cuales 10 fueron de nuevo ingreso al sistema de educación física 23 a supervisiones de primaria y dos direcciones de educación especial y yucatán se encuentra en tercer sitio nacional al haber publicado 19 trámites en la plataforma gov punto mx según se informó en la segunda reunión de evaluación y seguimiento de los proyectos de ventanilla única nacional y datos abiertos llevada a cabo de manera virtual maría caro varela administradora de proyectos de la unidad del gobierno digital de la secretaría de función pública dio a conocer que las y los enlaces de las distintas demarcaciones del país comentaron acerca de las entidades que ya cuentan con los convenios en las materias arribas mencionadas y cabe señalar que el gobierno del estado trabaja desde el dos mil diecisiete con dichas instancias federales y ante universitarios el candidato del pri verde ecologista de méxico y pan a la gubernatura mauricio saúl rivero dijo que yucatán no está para experimentos y aspira a ser gobernado por personas con experiencia y que entiendan su realidad para mantener certeza en el futuro en foro organizado por la universidad modelo el abanderado señaló que continuar viviendo con calidad de vida dependerá de la decisión responsable que la ciudadanía tome el primero de julio la cual deberá ejercerse con total libertad y sin importar las simpatías o prejuicios hechos simplistamente y al poner en marcha las acciones de la segunda semana nacional de salud en el municipio de teya el director de prevención y protección de la salud de la secretaría del ramo en yucatán manuel jesús paredes aguilar anunció la aplicación de veintiocho mil cuatrocientas noventa y nueve dosis de biológicos a las y los infantes así como a las y los adolescentes de la entidad en representación del titular de la secretaría de salud jorge eduardo mendoza mezquita para desaguilar destacó la implementación de cerca de seiscientos sesenta y siete mil estrategias en beneficio de dichos sectores de la población y detalló que tan sólo con las dosis para combatir el virus de papiloma humano se contempla un esquema de dieciocho mil cuatrocientas un aplicaciones del veintiocho de mayo al primero de junio bajo el lema mientras tú los quieres las vacunas los protege y también tenemos aquí que presentan el proyecto puerto progreso ante importante empresarios de países centroamericanos estados unidos y méxico esto lo expuso el licenciado rubén coronado al coser así como juan carlos ordóñez impulsor principal de este proyecto terminamos las notas locales don david vamos con usted bien pues ya tenemos las notas locales ahora pasaremos al ámbito nacional e internacional desde luego que en la bolsa autorizada de mey cuevas mey que traemos gracias y bueno les comento que las nacionales la secretaria de la función pública iniciará un procedimiento para sancionar las anomalías detectadas en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de méxico detalle que la auditoría superior de la federación hizo veinticinco observaciones para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa por la terminal sobre el socavón en el paso exprés de cuernavaca donde murieron dos personas dijo que las sanciones se anunciarán antes de las elecciones del primero de julio ante la imposibilidad material de reimprimir las boletas para la elección presidencial el consejo general del ine determinó que los votos en favor de margarita zavala quien renunció a su candidatura serán considerados para efectos legales como votos para candidato no registrado así lo explica el consejero presidente lorenzo córdoba los votos emitidos en el espacio por margarita zavala tienen exactamente la misma consecuencia jurídica de los votos por candidatos no registrados por lo tanto pues quien vote por un candidato registrado o por otra opción legalmente establecida pues evidentemente están hablando de un doble voto que es nulo así las cosas si la boleta es marcada en el espacio reservado en favor de zavala gómez del campo y además en cualquier otro recuadro se considerará como un voto nulo el consejero del ine benito nassif reconoció que pasó por alto revisar el tema de la doble nacionalidad de nestora salgado garcía candidata de morena al senado por la vía plurinominal el consejero explica que podría ser un nuevo caso de investigación pero siempre y cuando exista una denuncia al parecer salgado descartó renunciar a la nacionalidad norteamericana lo cual le impediría ocupar un escaño en la cámara alta y en temas internacionales la tormenta subtropical alberto tocó tierra en florida para degradarse a depresión tropical el fenómeno que afecta con lluvias a florida georgia carolina del sur y alabama presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora mientras continúa debilitándose y un funcionario de alto rango de corea del norte se dirige a nueva york para discutir la realización de una cumbre entre su país y eeuu aseguró el presidente donald trump indicó que han formado un gran equipo para las conversaciones con corea del norte las cuales considera que se tornan difíciles bueno con esto terminamos concluimos nuestras notas nacionales e internacionales bien pues ahora pasaremos al famoso cuchicuchi del editorial que bueno ni modo nos toca decirlo hoy que no tenemos a nuestro conductor estrella fer que salió de gira esas giras tan populosas que a la que asiste donde van muchas personalidades artística mucha gente mucha gente giras artísticas así es bien pues le hemos titulado mexicanos al borde de un ataque de nervios se acuerdan de esa película verdad sí también una canción de yuri hombres al borde de un ataque de celos la histeria frente a las elecciones no es una son muchas la histeria frente a las cosas no cambian y sigamos en caída y seguimos en caída libre como lo comprobamos día a día en un territorio denominado dominado perdón por la violencia y la corrupción a niveles que nadie hubiera imaginado hace seis años y menos aún hace 12 años la otra histeria surge frente al escenario creado de que el país pudiera irse en un proceso hacia una crisis similar a la venezolana si uno llegara de fuera sin información previa y viera el discurso de las campañas más que verlas las va a escuchar vería esos dos escenarios o la caída libre hacia venezuela en méxico no me refiero aquí a preferencias personales sino a la narrativa entre los contrincantes pero esas no son las únicas histerias en méxico existen otras muy profundas muy profundas en un grupo reducido pero con muy fuerte poder económico con mucha influencia en los medios y esto nos referimos al grupo formado por un menos amplio de diríamos de grandes multinacionales que tienen miedo a perder el control que han tenido sobre las instituciones públicas el poder que han ejercido que han ejercido estas para beneficiarse de privilegios y condonaciones fiscales a su gusto así como de dictar políticas leyes normas y regulaciones a lo largo y ancho del poder ejecutivo y legislativo como vemos estas crisis histéricas afectan a chicos medianos y grandes y no para la bola de rodar arrasa con la grasa y viene fuerte el asunto creado creando una psicosis colectiva hasta entre pepenadores que creen ver afectados sus intereses particulares no esto lo sabemos porque hemos comprobado el futuro con los sucesos de otros países y hasta piensan en emigrar a otros lares es una sucesión de informaciones catastróficas que ponen de punta los pelos al más tranquilo sobre la superficie terrestre porque nos preguntamos separa la economía se separará la economía nacional y por ende la de nuestro estado en los yucatecos tenemos muy asendrado el valor de la propiedad privada también conocemos nuestros derechos emanado de leyes que son garantía basada en la constitución y en las particulares de la entidad sin embargo recordemos cuando el general lázaro cárdenas del río expropió las tierras de los hacendados que hoy han regresado a manos de gente adinerada y ahí siguen en yucatán al parecer vivimos una burbuja de seguridad y hasta nos damos el orgullo de proclamarlo seguiremos igual mejor lo dejo sobre la mesa y lo discutamos bueno cuántas cosas están en el aire seguridad pues lo estamos viendo también con nuestros amigos latinoamericanos todo lo que están viviendo pues nuestra propiedad es que pasará económicamente también con estos empresarios que dijo desde un principio pues también desde este momento ya se siente la economía paralizada ya todos estos empresarios todos estos inversionistas están viendo realmente qué es lo que va a venir para méxico y ver si siguen o se retiran y eso es lo peor y te de decir loretta y qué bien que lo reflexiones hacia fondo que me he dado a la tarea por para poder hacer este este especie de editorial de recorrer la ciudad de mérida de cabo a rabo y bueno no solamente en avenidas también hay calles laterales donde hay colonias y negocios y me he estado dando cuenta de dos fenómenos uno se han estado cerrando refaccionarias 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 restaurantes este negocios que antes eran muy populosos y que ahora se han se han visto en la quiebra o en la incertidumbre que es lo que es lo que estamos tratando ahorita y otro otro fenómeno es el de las casas de zonas populosas en donde también se están vendiendo se alquilan y hay una serie de detalles que me están mostrando qué está sucediendo en la ciudad de mérida la gente ha estado emigrando a ciertos lugares que le son posibles porque no a todo mundo le pueden dar una visa para el extranjero o se van a lugares donde no les requieren las visas pero que son este una mejor vida una mejor vida o sea se quitan de la incertidumbre cuando menos esto pues los lo palpamos lo estamos viendo muy poco sea se había tenido un auge de abrir comercios de plazas incluso grandes malls como le dicen en eeuu y hoy se han frenado un poco las grandes construcciones ya se ven más lenta su ocupación ya tienen ya tienen este este detalle y ahora pues hasta los lugares gourmet también han tenido un baja clientela una baja clientela exacto bien pues esto lo pongo a consideración de ustedes me que dices pues es que la la fluidez el efectivo pues si está mermado está colapsado la gente los empresarios están ahora sí que ahorrando en sus arcas están en el borde de ataque de negros por la especulación por lo que qué va a pasar porque están esperando el primero si en un si en un principio querían como que entablar ahí en alguna algún contacto con el que en las encuestas va en puntero pues bueno no pudieron se dieron cuenta ahora hasta hace poco que regresó este corregido y aumentado contra los empresarios y pues ya esto ya les volvió a generar esa mala expectativa de lo que va a pasar entonces pues esto si los que ponen el dinero se colapsan imagínense nosotros el pueblo pues lo resentimos en nuestra bolsa quieres ir a comprar algo ya subió de precio este y así vamos a estar quién sabe hasta bueno hasta el primero de de julio que que veamos ya cómo van a quedar las cosas bien y qué bien lo estás planteando y me parece que es excelente tu percepción pero también hay otro detalle que me gustaría comentar he estado platicando con gente de corte popular para que para saber qué es lo que piensan o cómo los afecta o cómo los afectaría y todo pero no solamente ahí se anunció 19 con la construcción de 19 hoteles la inversión que generaría mucho trabajo en el ramo de la construcción y en primera instancia y posteriormente en la ocupación de gentes que vayan a operar en estas cosas en la avenida colón se había dicho también un hotel que había avanzado bastante su estructura metálica y paró de repente así hemos visto otras cosas que vale la pena mencionar de aquí de la ciudad hemos estado ahorita precisamente en la nota que tú diste con gente que viene de centroamérica empresarios que quieren hacer intercambio de ventas de comercialización con houston y con con yucatán y hacia puerto cortés que es uno de los puntos de toque a través de la vía marítima porque porque hay una inseguridad en carreteras en problemas que tienen de asaltos y robos y de todo y esto realmente dicen vamos a buscar la forma más 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 este segura de poder llegar a su destino todas estas mercancías que nosotros tenemos esto es lo que no 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 entendemos todavía y lo ponemos aquí en blanco y negro cuando decimos este de que hay crisis de credibilidad hay crisis de que no se han resuelto situaciones de que siguen habiendo problemas en otros estados que nos afectan a nosotros y es que aparte de todo creo yo que no podemos hacer a un lado el que méxico ocupa la decimoquinta economía a nivel mundial pero podemos estar peor no estamos bien pero podemos estar peor entonces entonces no si tienen toda la razón no estamos bien se han hecho cosas muy malas la corrupción ha detenido mucho ese desarrollo ya rompieron pero pero podemos perder todo lo que hemos logrado eso yo creo que es básico no hacernos ciegos a lo que sí se ha logrado si es que a veces quieren el cambio la gente quiere el cambio por por hartazgo nada más y pues no les importa el costo no se ha puesto a pensar todo el costo nacional que va a haber si los empresarios se ven afectados señores ni ustedes tendrán el trabajo que tienen ahorita ese es el problema no se han puesto a pensar que no es solo por porque le voy a dar en la torre al PRI le voy a dar en la torre al PAN sino que es todo lo que conlleva hacer un cambio tan radical como ese y tan populista y tan socialista así es y además daremos gracias a dios que aquí en yucatán pues estratégico geográficamente estamos bien pero hay estados en los que no entonces tenemos esas opciones marítimas no de tener contacto con otros países con sur centroamérica pero bueno hay que dar gracias a dios hay que valorarlo nosotros como yucatecos pero hay que pensar en todo méxico bien pues esto es lo que plantea este editorial pues aquí la reflexión se puso sobre la mesa y ahí también ustedes sabrán que deciden a la hora de que asistan a la urna en esa soledad de los minutos o el instante que les toque estar frente a las boletas y poder cruzarlas y ustedes sabrán si deciden para bien o para mal esto ya la historia lo juzgará así es muchas gracias nos vemos el día de mañana miércoles y estaremos pendientes de lo que acontezca y se los daremos a conocer gracias y hasta mañana y